Música Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal chicos, chicas, bienvenidos Aquí estamos otra vez en Paz of Exile Vale, estamos nivel 48 Y tenemos que matar a Merveilo, la tía esta chunga La sirena esta famosa Vamos a por ella, que coño A lo loco Vamos allá Bueno, el golem ya estaba, así que Que loca, eh Se le cae junto a la sirena Cantos de sirena Vamos para allá A por los tesoros de Merveilo Esto Wearing Blade, nada Ya estoy evitando coger Gemas que me suenan, que tengo repetidas No las pillo, porque es que Tengo el elijo hasta arriba Muy bien, ya veis Metemos 1193 Una barbaridad Vamos bastante bien de vida 1700 No tenemos escudo de energía, pero Tampoco Tampoco nos hace falta ahora mismo Esta zona es muy buena para farmear, eh Mucho bicho Breath Axe Ace Pues nada, ahora es farmear, farmear y farmear No hay más Tengo ganas de llegar al nivel 58 Para ver el arma este nuevo que tenemos Que es el arma tochas de esta build Que reparte Lo que no está escrito ¿Dónde estás? Está toda loca, eh Está toda loca ¿Está aquí ya la tía? No, todavía no Ya como canta, eh Por aquí va a ser que no Así que Otra cosa Que ganitas Se ya queda menos para el... La salida de la temporada 6 de Diablo Ganitas locas Eso es lo bueno que tiene De estar una temporada sin jugar, eh Yo llevaré un mes sin jugar a Diablo Así Porque se hacen las temporadas muy largas, eh A ver si esta temporada La cortan un poco Porque es que a mí me parece... 6 meses me parece exagerado O sea, medio año una temporada Estamos locos Ah, tenéis una forma de ellos de meter contenido También con una forma controlada, ¿no? Pero no sé Vamos Hacer menos contenido Porque si sacan temporada cada 3 meses Tienen que hacer el mismo trabajo en 3 meses En vez de en 6 Yo creo que van por ahí los tiros Más que nada porque Wow Les da dinero El... Cartas te le da dinero Diablo no da dinero Esa es la historia Pero para eso O lo tienes o no lo tengas Es que... No sé, tío Vamos Uop Scoring Vamos ahí Plas, plas, plas Ahí había uno que era Merveil's Doctor O algo así Vamos Ha volado como todos Mira luego Aquí está otra vez Está por todas partes Boom Sadu Crash ¿Por dónde tenemos que ir? Loco Por allí Por aquí ¿Puede ser? No Es por abajo Rápidamente Al attacker Por aquí vamos viendo Sí, sí Aquí hay denerito Tesoros Por aquí está la tía Estás fijo Aquí está De hecho Mírala A por ella Mira que guapa Qué guapa Vamos a por ella Con cuidado Que mete Aguantamos aquí con todo Mira, mira como aguantamos Loco Nos ponemos a este lado Para que no le dé algo En colon de ataques Primera fase Out Se transforma Este es más fácil Tiene menos vida Yo creo Lo que pasa es que Dejando chorros En el suelo Entonces como no lo mates rápido Te puñetea A ver Con la chorra afuera Vamos que bien En cruel Tú A pastar Myrveil Y ya está Así Igual tiene que haber cogido el diario Pam, pam, pam Vale, juego de aquí Lo de los monos otra vez Que estamos ya de acto 2 ¿No? Correcto Cadiro ¡Hostia! Dos mil seiscientos y pico Tú Daño de caos Me están pegando ahí Como... ¿Cómo yo me están pegando, tío? A ver Gua, chaval Me están pegando ahí Por nivel ¡Uuuh! Qué bestia, eh Muy bestia La espada esa Pero dos mil y pico Eh... Monedas de Perandus Eso es lo que te digo Cuesta la leche Pues no hay que gastar, eh Yo no voy a gastar más En mierdas de objetos Voy a aguantar A coleccionar todas Para cuando haya alguna oferta así guapa Que me han dicho que hay un cinturón Que le da cadiros Y que... Que debe estar guapo Tengo la voz ya reventada La puta tos ¡Ejem! ¡Vamos! Esta zona para levear está bastante bien también Porque mucho bichito Que se mata fácil ¡Death Brute! Este se vuelve a traer un grupo de death metal o así ¡Death Brute! A ver, na Perandus, Perandus, Perandus Tenemos poquitos Tenemos 394 Que hemos gastado Y no tenemos que haber gastado Esto es un chromatic Vale Camavento Bueno, aquí está el camavento Si no me equivoco, ¿no? Venga Bueno, pues acto 2 Ya estamos ya ¡Perfecto! Muy rico O sea, acto 2 ¡Lululú! ¡Lululú! El tío en pelotas El viejo verde El tío mazas Y ya está Venga Muy bien Ah, sí Yo no me complico ya, ¿eh? Como... La historia es la misma Y en la primera vez que me lo pasé Me estuve entrando de todo ahí Súper guay Que está muy guapa la historia Es un poco sencilla Comparada con el trasfondo de Diablo Y tal Es que Diablo tiene ya muchos años Y... No sé Está muy pulida la historia Aunque últimamente Se caen cosas un poco extrañas Pero bueno Como que tira a él, es negro Sin ningún problema, ¿eh? Pero... Te sorprende y dices En fin, es curioso Vale, ahora aquí Farmear, farmear Y más farmear Subir nivel a cos A tope Nada por aquí Nada por allá Los monos Luego me fijo Cuando estoy viendo el vídeo Que... Para ver si está bien grabado Y tal Que estoy así Estoy con los ojos En plan, todo loco Es verdad Claro, desde ahí Como tengo la cámara justo enfrente Se me ve Cada movimiento de ojo Se me ve En plan, en plan Cuando juego Tengo vídeos que juego Alien Isolation Este juego de... Para mí es de terror, tío Suspense... Perpetuo Y estoy así Cada ruido Cada cosa Significa que el alien viene O que alguien viene Creo que voy a quitar el... Cuando se muera el golem No lo voy a poner, ¿eh? Porque van a por él Y no me mola nada Yo creo que van a por mí Y así pillan antes Aquí está cortado Si aquí es... Le veo, le veo Zona de paso De tránsito Pues... Matar, matar Y más matar Va matando de 50 en 50 Así que... Ah, sí, que bien Perfecto Ever hungry Siempre hambriento Curioso nombre Vamos para allá Morir Perras de la ver No Mira que hay bichos aquí, ¿eh? Waypoint Importante Vamos a pillarlo Que si no luego Ya sabes lo que pasa Te lo olvidas y adiós Y luego a pasear Mapa grande este Normalmente Por lo general Los mapas son grandes En PS4Sile, ¿eh? Más que en Diablo Desde luego Menos... En el acto 5 hay alguno así Pero este por general Este mapa Fijaos, es enorme Desde que he salido del pueblo Tienes el waypoint Es más como en Diablo 2 Waypoint Pero tienes el mismo mapa Vamos, dale, por Dios Vamos ¿Qué tenemos aquí? The Western Forest ¿Tenemos ir aquí? Sí Para adentro Aquí están los locos Es kamikazes, ¿no? Los que explotan Que te vienen y se abrazan El que son los Mira, mira ¡Oh! Pobres hombres Seguimos Rica experiencia Manolo Otro waypoint Perfecto Vamos a pararlo todo bien ¿Qué interesa? ¿Veis? ¡Experiencita! Esto es magia ¿Quién más por aquí? Listo Estos no han salido No los he visto Kamikazes No son mal que mué A toda la hostia A Tora Vale, aquí tenemos a los tres A los tres personajes Que me dijeron Que había que Alguno ayudarle Vamos a ayudarle De amulets Si no Quiere que le demos Los amuletos De los rivales No me acuerdo A quién había que matar Y a quién no Sé que Eran 40 puntos de vida O algo así Me comentaron la última vez A ver si me entero Son tres tribus rivales Que hay Entonces cada líder Quiere el amuleto De los demás Es en plan de Pasar que están muertos Mira lo que viene Por aquí ¿Qué ha sido eso tú? ¿Qué me mata tú? ¿Qué coño? ¿Has visto eso? Ahora Fusing Qué calentadas Se han pegado ahí En un momento Joder Un arco La leche ¡Qué peña! ¡Perfecto! Perfecto Vale Aquí no es Vamos para arriba ¡Bum! ¡Plas! ¡Cómo mola! ¿Qué me mata la arteria ¿Qué me mata la arteria? Vale Esto aquí Para abrir la entrada esa Vamos a esperar un poco por aquí Por si está otro de los tíos aquí A ver Al final Juntarnos a todos Darles un guantazo Y a correr Venga aquí ¡Wow! Por aquí Vamos a A la de las arañas Vamos a entrar ¿Por qué no? Hay que Inspeccionar Weaver's cabin ¡Nivelaco! ¡Yes! Vamos a ver Si nos dejan Estábamos por aquí Vale Y tenemos que ir Aquí A este lado de aquí ¿Qué es? 10% de daño elemental O sea que vamos a meter Más galletas todavía Interesante, ¿no? Metiendo 51 Creo que nos ha bajado, ¿no? Vamos 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 a poner aquí el Ahí Para ver Que se está grabando bien Vamos Todo a la vez Claro que sí Vamos Nosotros podemos Hecho la poción Por si acaso Y ya está Cada vez metemos más Es increíble Es increíble El nido Ah, la tocha esta De Weaver Ya como mete Napoti Vamos a sacar aquí El amiguete Baja No te escondas Ahí está Y ya está Volvemos Ha matado a mamá ¿Por qué? Vale Bueno 49 Vamos Te lo voy a dar Llegar al Me he olvidado Sin coger Sí Pues muy ricos, ¿eh? Los 100 159 Había 100 Perandus coin Para arriba Vale Pues seguimos Sigo con los lagacillos Ahí raros ¿Veis? Noto como Cling, 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 cling Las cosas son un poco extrañas No sé por qué Curioso Sí que es cierto Que por ejemplo En los pueblos y tal Daba como lagazos El juego Tenía ese fallo Ese Pero no sé, tío Un poco raro ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis como tirones? Gang, gang, gang No sé por qué va así, tío Vamos al otro lado Que yo creo que están ahí Los otros Los otros dos Compañeros Sí, yo siempre mato A todos los tres Pero ya me dijeron En el último directo Que hice en Twitch Que no, que Tienes que ayudar a uno Que te da 40 puntos de vida Creo que es Vale, hablar con Silk Después de matar Aquí ya meten, ¿eh? Estos cabrones, ¿eh? Joder Pam, pam, pam Uy Quita ahí, quita No sé cómo lo hace Siempre se libera del Earthquake La tía Siempre Inteligencia Fuera Bueno, estos vídeos son así, gente Voy a jugar un poquito Por medio Para que no sea ¿Sabéis? Para que no sea el mismo vídeo Que es leveando De uno a otro Pero Intento eso Grabo un poquito Y luego juego otro rato Para avanzar A veces me pego una viciada guapa Como de la última que subí El primer vídeo al segundo Era nivel 30 y pico Porque es una chapa A ver, al principio del juego Es un poco rollo, ¿no? Hasta que vas teniendo habilidades Y tal Es un poco chapa Entonces dije, bueno, venga Ahora voy cada menos Obviamente Porque ya Vamos metiendo bastante Y cada paso es importante Porque cambias de gema Cambias de tal Las pasivas Vamos viendo cómo suben Las ruedas de habilidades Quiero decir Entonces, bueno Poco a poco Vamos para adelante Ya estamos ya casi en 50, ¿eh? Ya estamos en 50 casi ¿Eh? ¿Por qué se me ha puesto en el acto...? Ah, tengo que ir aquí a entregar A ver ¿Ah, sí? Bueno, no está mal Muchas gracias por la habilidad Gracias, majo Pues para la saca Más vida Nos vemos aquí 24% de daño elemental Y 10% de fuerza de inteligencia Perfecto Oh, yeah Te he mostrado hasta a mí Eh, 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 eh Esto Que quiero ver por lo menos lo que es Attack speed Chindulatina enemies Joder, pero está bastante guapo, ¿no? Ahora es un poco mierder Venga, fuera Vale, pues ya está completado Nos vamos a dar todos Tenemos que ir aquí También a entregar cositas Yo siempre aprovecho cuando Cuando pillo un buen point, ¿eh? Porque si no es un coñazo Vamos, gemas Silk Está también nos vale, ¿eh? Melee physical damage Este, este Melee physical damage Melee physical damage Voy a quitarme esta Y voy a poner esta aquí Porque sé que la voy a tener que usar Así que Que vaya subiendo esa Correcto La verdad es que se podían Estackear las gemas, ¿no? Sería interesante La segunda limpieza, tío Cuando me entere bien De qué es lo que vale Y qué es lo que no vale Entonces haremos cositas Vale Bueno Vamos a dejarlo por aquí, gente Que tampoco quiero Que sea una chapa Este Que está aquí Ves, tenemos lo de crear un Como una base Ves, caray, Dios Vale Y aquí habrá que empezar a traer a los Lo diré A los maestros Lo que no sé Es cómo cojones Se llevan Eso es lo que todavía no he averiguado Si alguno lo sabéis Mira, Tora Ok, si lo doy aquí Se va para el mío Directamente Ah, no Puedo crear diferentes En diferentes sitios Y cómo los llevo yo Al mío A mi sitio A los masters estos Del Averno Una buena pregunta, eh No lo sé Bueno A investigar toca Si alguno lo sabéis, gente Y me lo ponéis en comentarios Que te cagas Bueno, un saludete Tengo ya la garganta reventada Nos vemos en el próximo vídeo Queda poco pa' diablo Vamos Hasta luego